China lanzó con éxito este domingo su módulo de Laboratorio Wen Tian, a bordo del cohete Long March 5B Remote 3, desde la isla de Hainan, en el sur del país. El módulo de Laboratorio Wen Tian, diseñado para experimentos científicos y biológicos, se acoplará al módulo central de la Estación Espacial China. Los astronautas de la estación supervisarán la llegada y el acoplamiento del nuevo módulo.